Y ahora, como casi toda la pandemia, un consulado boquense, porque Boca sigue enamorando, Boca Cada vez es más mundial, y si algo le faltaba para consolidar eso, es el tema de generar los consulados boquenses Estamos en contacto con Martín Kohler, que nos estamos escuchando desde Asunción, Paraguay Hola Martín Así es, ¿cómo están? Buenas noches a todos, espero que se me escuche bien Un fuerte abrazo ahí a ustedes y a todos los docentes Pero no tenés acento paraguayo, sos bien argento De nada, y soy de Córdoba, de Alta Gracia, de las tierras de Villa Real Un cordobés en Asunción Sí, ya hace 23 años estoy acá en Asunción Y bueno, como parte de mi familia está allá en Córdoba, ir a Córdoba, a Alta Gracia, es muy seguido Ahora, no perdiste una pizca del acento mediterráneo Ah, está bueno eso Sí, tal cual, tal cual Sí, claro ¿Y cómo es ser hincha de boca en Asunción, Martín? Bueno, el tema de hincha de boca acá en Asunción es muy lindo Ahora con este tema del consulado que estamos arrancando todo ahora con los consulados Te das cuenta que hay muchísima gente que quiere ser de boca Todo el mundo quiere ser de boca Hay un gran respeto por boca Gracias a Dios lo tenemos cerca también Entonces es un poquito más fácil para nosotros poder llegar a la cancha O verlo cuando viene a jugar a Chaco, a Formosa Entonces todos quieren ser de boca Hoy se abrió esta posibilidad de los consulados Que puede hacer más factible el ingreso a ser socio internacional Entonces está muy bueno Y desgraciadamente el tema de la pandemia frenó muchísimas cosas Pero la gente es muy ilusionada para poder hacerse verdaderamente socio de boca Escuchame, Martín La cuestión es la siguiente Obviamente el destino, el trabajo Y vayas a ver qué te llevó a Paraguay Pero hay una cuestión que precede a esto Vos sos de Córdoba En Córdoba hay dos grandes Que son Belgrano y Trabieles ¿Cómo salís hincha de boca? O sea, ¿cómo fue tu vínculo con boca? Hay un tema que es muy lindo Y una anécdota que la cuenta siempre mi mamá Mi papá hincha de River Toda la familia hincha de River Ah, bueno Pero es gracioso Esto de Córdoba, sinceramente, no soy de ninguno de los dos clubes Mi hermana estaba de novio con un chico Y el papá del novio de mi hermana era ciego No sé por qué cuando tenía 5 años me regaló ¿Se acuerdan los colectivos esos que eran de chapa? De los colores de los clubes Y todo eso me regaló eso Hay una fiesta en el jardín Y mi viejo me compra toda la ropa de River Para que yo vaya a la fiesta que había que vestirse de jugador Y le dije, no, esa yo no quiero Quiero de boca Yo creo que era el puñal más grande Que le clavé a mi viejo en el corazón Y me tuvo que comprar la ropa de boca Y me fui de boca Entonces, desde que tengo uso de razón Soy hincha de boca ¿O sea, qué edad de niño ocurrió eso? 5 años En el jardín fue Y de ahí siempre Y eso creo que me hizo No ser nunca hincha de talleres De grano De racing Yo creo que eso fue Boca y boca y chao Boca, no hay otro Esto es para nuestros oyentes De boca Viene de la cuna Y se pelea hasta con el papá Porque dice No, no Yo quiero ser de boca O sea Digno Digno presidente Del consulado de Asunción Digo bien Sí, sí Hoy sí Ha cambiado esto Porque era la peña Y ahora nos cuesta todo Decir esta nueva palabra Consulado Pero sinceramente Está muy bueno Los consulados Cómo se está dando Ahora este tema En el club El apoyo que hay Del lado del club Tanto de Martín De Carlos De toda la gente Que labura con este tema Los consulados Está muy bueno Porque hay un Hay un seguimiento Y hay un día a día Constante Para que esto mejore Hacía rato Que no pasaba esto Y sinceramente Está muy bueno ¿Qué actividades hacen En el consulado Martín? Bueno Hoy está todo muy frenado Acá en Asunción En Paraguay Estamos con Con el tema del COVID Que estamos en todos lados Pero Está un poco jodido Arrancamos muy bien Después empezó Esta locura Muchas veces Se le echa la culpa Siempre a todo el mundo Pero nosotros Como ciudadanos No hemos hecho Gran cosa para cuidarnos Y ahora se ha ido Todo Se desmadró un poquito Todo Entonces es muy difícil Poder juntarse Es más Vino Boca a jugar acá Con libertad Y no pudimos ir nadie Ni al hotel Ni a ningún lado Porque están todos los protocolos Y hoy no se puede hacer nada Se empezaron a levantar Recién ahora Algún tipo de reuniones Y ahora estamos empezando A activar eso De ver cómo Nos podemos empezar a juntar Para ver Boca Ahora cada cual Lo ve en su casa Sí Ahora sí Hoy sí Hoy es muy difícil Recién estaba escuchando Recién al amigo Que ganó el tema El truco Y dijo De una verdad La peña también se junta Pero ahí te juntás En la cancha Normalmente hay tantos Gritaríos Que vos ves uno Que putea a alguien Y por ahí Hasta ni lo escuchás Pero acá en la peña Está dentro de una habitación Y empieza uno A putear al otro Y te dan ganas Era perfecto Era perfecto Como lo describieron El señor Recién Pero sí Nos hemos juntado En la final de Madrid Hicimos un evento grande En un bar importante acá Tuvimos mucha gente Estuvo sinceramente Es muy lindo La gente se prende Y hoy con este tema De los consulados Arrancamos a que la gente Empiece a asociarse Y bueno Y ahora empezar A esperar que se empiecen A levantar algunas cuestiones Acá de salud Para poder empezar A juntarnos todos ¿Y el partido? ¿El último? Sí Sí lo di ¿Sí? Sí ¿Qué opinas? Bien Bien A mí nunca Bueno Miguel estuvo acá Miguel Ruso estuvo acá Dirigiendo Cerro Porteño Y siempre trabaja bien Miguel Y ahora vos ves que Que también hay una conexión Entre todos los jugadores Están todos mucho más solidarios O qué sé yo No sé si Miguel O quién le transmitió eso Y ahí cambia todo Uno puede jugar mal Pero si los compañeros Lo apoyan Ese que juega mal Ya no lo notan más Y hoy corren Toda la bocha Es una cosa Es lo que contagia Hoy contagia a Boca Entonces está bueno Además Miguel Ruso Sin duda Es muy Pero muy buen Armador de grupos Se nota su mano Y la de los que lo acompañan Porque se ve que se ha enganchado bien Con Con Somoza Y con Erron Se nota su mano En que La motivación es colectiva Que el que entra Igual igual en cualquier lado Vos veías a los jugadores motivados Después te pueden salir bien las cosas Man Eso es un partido de fútbol Y puede pasar cualquier cosa entre medio Pero te das cuenta Que hay otro ánimo Entonces eso es lo que está bueno Sí Además creo que Una de las cosas Que logró Ruso Que con Alfaro Estaba un poco Opacada Era el tema De que Boca No puede jugar Tan atrás Con tanto Cuidado defensivo Como Alfaro Que tiene una tradición En eso Sin duda Ruso no es de los que Desamparan Atrás al equipo Pero creo que Le enganchó una onda Ofensiva Importante A Boca Sacando eso Cuando vino Alfaro a Boca Todos sabíamos Que por más que venga Un equipo grande Él siempre fue Un técnico Que fue muy defensivo No sé si es porque A él le gusta eso O porque dirigió Ciertos equipos Que lo obligaban a hacer eso Pero Pasaba eso en Boca Pero hoy vos lo ves Que los volantes vuelven Que el delantero presiona Que Carlitos se corre la vida Que le Entonces ahí Algo hay Algo hay Que cambió La mente Del jugador Y eso hace Que todo sea Mucho más fácil Oye preferible Once tipos Que se maten Entre todos juntos Que tener Diez meses En la cancha Que se yo No sé No si me das Diez meses Yo juego Entro yo No sé Está bien Pero Boca Boca Es Boca Es tirante de cabeza Es pelearla toda Es así Yo no sé Si vos te sentís Identificado Con diez meses Sin Boca Que me guardan Un poquillo El jueguen bien Está todo bien Pero Boca Pegar Está muy bien Lo que decís vos Y sabés que se basa eso Me voy a poner un poco serio En la teoría de los juegos Si vos tenés diez Maradonas Es probable que un equipo Que sepa cada uno Que tiene que hacer Le gane a esos diez Maradonas Porque el fútbol Es un deporte Colectivo Entonces Si no tienen conciencia Si cada uno Agarra la pelota Y hace la La propia Este No hay forma De que juegue el equipo Y me parece que esto Que vos destacás Que me parece que fue Sí claramente La idea futbolística Y además El manejo del grupo De Terruso Y de su equipo técnico Obviamente Pero el mensaje Está claro Porque los jugadores Boca Este Fíjate que ya Ni se los escucha Hablar Con declaraciones Artisonantes Por ejemplo Así que Me parece muy Muy interesante La observación que haces De que le cambie la mentalidad Al jugador de Boca Y al equipo Esencialmente Gustavo Te hago una pregunta Gustavo Morato Intentó entrar ¿Lo viste? No, no Porque dice que no puede entrar Porque estamos transmitiendo Le decimos a los oyentes Vía Zoom Martín ¿Qué actividades Tiene planeada O pandemia ahora El consulado En Asunción? Bueno Lo primero es La peña de Boca Roberto Cabaña Cuando arrancó Siempre fue una peña Que buscó hacer eventos Y siempre era Traer algún alimento No perecedero Ropa Siempre se ayudó Mucho en ese sentido La peña siempre Estuvo enfocado en eso Hoy en día Tenemos un grupo Grande de gente Que se está tratando De empezar a asociar Con este Formato nuevo El consulado Y la idea es Poder empezar a buscar El lugar donde Nosotros nos podamos juntar Que lo venimos haciendo O en bares O casas grandes Y volver a eso Tratar de poder Volver a juntarse De seguir juntando alimento De seguir juntando cosas Y ser solidario Con la gente Que más necesita Que eso es lo que Lo que buscamos siempre Y ahora Con esta apertura Del club Hacia los Hacia los socios Internacionales Empezar a ver En conjunto Cosas para ir haciendo Y poder llevar A la gente Que siempre ha sido Muy difícil Para la gente de afuera Poder ir a la cancha Y entrar a la cancha Y gente se muere Pagaría lo que sea Por ir a ver Boca Y en la cancha Boca Entonces Hoy está Está todo un poco Pero hay cosas Que hay hinchas Que ha ido a jugar A algún otro equipo Acá del Paraguay Cerro Olimpia Libertad Guaranía Cancha de Boca Que no son hinchas De esos equipos Y han ido solamente Para poder entrar En la cancha Boca Entonces Boca Es una cosa de loco Atrae Atrae muchísimo Es muy difícil Explicarlo Vos tenés una remera De Boca Y te preguntan Cosas Es una cosa de loco Y ahí En los grupos Que tenemos De whatsapp De los consulados Todos Los muchachos Del mundo Te dicen lo mismo Hasta esos países Que no los conoce Ni Cristo Hay hinchas Votras Si nosotros Hemos estado En contacto Con gente De Emiratos Árabes De lugares De Holanda Realmente Del mundo De Israel Del mundo Por este tema De los consulados Y cualquiera Que haya viajado Y se haya puesto Alguna ropa Que identifique a Boca En cualquier lugar Del mundo Es como decir Vos Te preguntan Te dicen Y en algunos lados Saben hasta algunas De los cantos De la hinchada Cosa que impresiona No Esos los cantos De la hinchada Olídate Lo saben todos Es más Hay muchísimos Cantos de Boca Que los han trasladado Para otros equipos Se han adaptado Para cada uno Y hay muchísimo Entonces Boca Sinceramente Es un parámetro Para mucha gente Y está bueno Que acá hubo Muchos chicos Paraguayos Que decían Que se hacen socios Porque aman a Boca Les gusta Boca Y por más Y por más que sean Hinchas De cualquier otro Equipo Acá en Paraguay Entonces Esa es la ventaja Que muchas veces Usted va a ser Un consulado de Boca Y también Como venimos hablando Que es una responsabilidad Muy importante también Porque Hay muchas veces Que tenemos que dejar De lado Ese hincha fanático Para tratar De hacer bien Las cosas Por Boca Porque hoy Estás representando También a la institución Martín ¿Se ve mucho Fútbol argentino En Paraguay Como se ve acá En la Argentina Muchas veces La liga Española La italiana O la alemana Sí Se consume mucho Primero que hay Muchísimos jugadores Paraguayos allá Arrancarlo ya De lo que fue Chilaver En la Argentina Yo creo que de ahí Y nos vamos Muy más lejos Arsenio Erico El Paraguayo Siempre estuvo Muy vinculado Con el fútbol argentino Y siempre hay Algún Paraguayo ahí No se van a olvidar Nunca Del movimiento De Cabaña Haciéndole De la gallinita Lo otro Y esas cosas Las manejan todas Entonces Se consume mucho Hay muchos jugadores Paraguayos Y el fútbol argentino Se ve Y está bueno Hoy en día Acá en Paraguay También han venido Muchísimos técnicos Argentinos Hasta hace poco Estuvo El señor Este Ramón Díaz ¿Qué se quiere Cosa? Sí ¿Cuántos técnicos? Sí Gustavo Costa Gustavo Costa Tata Martí Muchísimos técnicos El negro Estuvo El pitón Ardiles ¿En Paraguay? En Paraguay En Cerro Porteño Estuvo el pitón Pero es más o menos así Pero acá Cerro y Olimpia Son los dos más grandes Con Olimpia Una historia De copas internacionales Muy importante Claro Que eso también lo hace Lo hace grande ¿Cuál es los dos jugadores Preferidos? Sus ídolos de Boca Bueno Maradona Indiscutidos El Bati Tevez Hay un montón De jugadores De Román Hay que hablar Tengo un gran cariño Y soy del mismo pueblo De Javier Villarreal Y no me voy a olvidar Nunca cuando pateó El quinto penal Y tener esa anécdota De Javier Tengo la camiseta Es algo Hay mucho Y con Javier Cuando hablaba Y él te contaba Las historias Y vos decías No puede ser Que de antes Haya mandado Casi todos los pibes A patear esos penales Sin que ellos supieran nada Una cosa de locos Te van contando historias Y no lo podés creer Y Javier estuvo Mucho tiempo acá Entonces Hay muchísimos jugadores Que Los tenés ido A Batistuta Tuve la oportunidad De conocerlo Acá en Paraguay También Y verlo Y vos Verlo en vivo Y después Saber todo lo que hizo Y todo Es una locura Pero Sin lugar a dudas Guillermo Martín Palermo Riquelme Hay muchos jugadores Que han marcado A mucha gente Ahora vos Fíjate una cosa Martín Y esto No va en desmedro De ningún sentimiento Que nosotros profesamos Con la garra Y la pasión Pero todos los jugadores Que nombramos Porque viste Nos dicen Eh ustedes Creo que ya Hasta es en desuso Pero todos los jugadores Que vos nombraste Maradona Riquelme Eh Son todos de buen pie Son todos de buen pie Y entonces nos dicen Este Si bien Yo me acuerdo En la década del 70 Mi hijo no era Locogati Tarnia Este Pero todos Nos quedamos con Los grandes jugadores Y no es nada nuevo Pero Para que Digan Eh Pero Boca no tiene jugadores Porque había Una construcción Así como mitológica Que Boca Eran todos Entre pica piedra Y todos los que nombraste Empezando por el El más grande De toda la historia Y siguiendo por el más grande De toda la historia De nuestro club De Armando Este Pero Es algo increíble ¿No? No sé si coincides Está buenísimo Pero el otro día Creo que había algo En el Facebook Que decía Que alguien te nombraba Y vos tenías que poner Un jugador Durante 10 días El primero que puse Fue Blas Armando Y si vos me decís Yo les nombré Todos los otros Porque son Los que hacen Pero Blas Armando Era una cosa de loco Entonces Por eso Pero más vale Entonces Es increíble Eso también Martín Martín Buen pie y Martín Son muy generosos He hecho muchísimo Bonito Con todos los otros Algo de pie tenía Llenaba más vale Y el cabezazo Es una técnica Absoluta Acuérdate Martín se tiraba Al piso Buscó una pelota De cabeza Estaban todos locos Pero después Si no quieren decir Que Boca No tuvo nunca buen pie Y que tuvo todo este guerrero Así Déjamelo Para mí está perfecto Escuchame Sin insultar Tu opinión Sobre los dichos De ese señor Que se fue de Boca Y que Pachuchero lo le dio Pero No Ni chance Tener de decir nada Ni chance ¿Qué le va a decir? Si encima decía algo En España Decía pesetero Pero totalmente Pero si aparte Vos le agarras Le decía algo Le da relevancia Y no hace falta Que siga hablando No hace más grande A Boca Que diga Pero es que Boca Es tan grande Que vos si querés Tener prensa Si querés tener algo Tenés que hablar de Boca Si no hay otro Entonces Pero nada más Pero que sigan Porque sigan Todo bien No pasa nada Boca es mucho más grande Que esa Bueno Martín La verdad Un placer Y como cerramos siempre Dijiste de los ídolos Pero lo que te preguntamos No lo hizo Héctor Lo hago yo Esa anécdota Que vos decís Bueno Por esto Soy del más grande Y amo Esos colores La anécdota familiar La anécdota de la cancha La anécdota Ya contaste una Que es cuando definiste Ser de Boca Que bastaría Pero una de la cancha Vamos a ponerlo ahí Bueno de la cancha Ay miren Hemos ido Para ver Boca ya Cuando se pospuso El partido Por la copa Que diluvió ese día Y se pasó Para el otro día Nosotros perdimos Los pasajes De colectivo No conseguíamos Cómo volver Todos teníamos Que estar acá Haciendo 100 lunes Y llegamos jueves Haciendo dedos Yendo a un pueblo Yendo al otro Una locura Entonces Con Boca Nosotros Que estamos afuera Y tenemos que hacer Un buen trayecto Para viajar Nosotros siempre vamos A ver Boca Pero nunca sabemos Si volvemos Cuando tenemos pensado Volver O si pasó algo En el camino Se te hicieron Tres, cuatro días Entonces Boca Hemos dejado Varias cosas Para ir a Boca Y creo que lo vamos A seguir haciendo Y más con este equipo Que te dan Estas ganas De ir a ver Claro Contagia Contagia Gracias a Dios Pude estar en el Boca Gimnasio de la Plata Y te juro Que me iba Con esa sensación De algo va a pasar Acá vamos a ser campeones Y no lo podíamos creer Después no estuvimos ahí Pero no lo podíamos creer Pero si hubiera hablado Como ellos hablan De ese nefasto día Que llegamos a una final Pero me refiero Ganarle en el último minuto En el último partido En la última fecha Y decirle No, vos no sos campeón Eran campeones Con un empate Eran campeones Pero aparte Una cancha Que explotaba No solamente Porque Boca Tenía esa posibilidad De salir campeón Venía el Diego Explotaba esa cancha No había Un alfiler No entraba En esa cancha Y la gente No paró Un segundo De alentar De gritar Y bueno Fue al final Entonces la gente Siempre estuvo convencida Que algo iba a pasar Porque Pues fue así Yo creo Yo me acuerdo De eso Y si me pone La piel de Faisal Porque una cosa es locura Muy bueno De Faisal Bueno Héctor Te agradecemos Esperemos que la próxima Ya sin pandemia Nos podamos encontrar En el templo Y darnos un abrazo Y a seguir peleando Por Boca Desde el lugar Donde uno se encuentre Sí señor Le agradezco muchísimo A ustedes Por el contacto Y estoy a las órdenes Y ojalá Que estén todos bien Ustedes En la familia Que se encuentren Todos bien De salud Un abrazo grande No Martín Acá tenés un espacio Para De las peñas Y de los consulados En el programa De El azul y oro Y Te vamos a volver A llamar seguramente Un abrazo Seguro Y acá tienen una casa También Cuando vengan Para Paraguay Un abrazo grande Un abrazo Gracias Un abrazo Un abrazo Hasta luego Un abrazo Un abrazo Un abrazo